Ser emprendedor es un gran reto y requiere conocimiento, tenacidad, valentía y mucho esfuerzo. Jóvenes emprendedores de Latinoamérica y el Caribe pueden optar a una beca que además de conocimientos con expertos, les brinda una oportunidad de desarrollo empresarial extraordinaria. Se trata del programa Iniciativa de Jóvenes Líderes de América, Wiley, por sus siglas en inglés. El proyecto busca fortalecer las capacidades de creación, desarrollo o avances de ideas empresariales que contribuyen al desarrollo social y económico de las comunidades. Los seleccionados recibirán una beca completa que incluye cinco semanas de tutoría, la experiencia y formación a través del programa que contará con becas individualizadas en las empresas y organizaciones de la sociedad civil en los Estados Unidos, una cumbre de tres días en la que compartirán todos los becarios y un evento de networking en Washington DC, asesoría de seguimiento al volver a su país de origen, boleto aéreo y hospedaje. Todos los gastos serán cubiertos por el gobierno de los Estados Unidos de América. El año pasado, 4 mil personas de 36 países aplicaron al programa, 250 emprendedores fueron seleccionados, ocho de ellos guatemaltecos. Roberto Cubaquil, propietario de Coffee District, es uno de los participantes. Una experiencia magnífica, de las mejores experiencias de toda mi vida, muchísimo aprendizaje y muchísimo crecimiento, no solo a nivel profesional, sino también personal. Durante su estadía en los Estados Unidos, realizó importantes contactos que han expandido su visión y negocio, llevándolo a desarrollar otras áreas de comercialización a nivel internacional. Los detalles completos de los requisitos y el programa están publicados en la página del programa WILAB, Young Leaders of the Americas Initiative. Los invito a todos a que participen a WILAB, es un programa que les va a cambiar la vida, si tienen una pequeña empresa o están empezando con una idea de negocios, apliquen, no pierden nada con aplicar, es un programa en el que pueden ganar muchísimo y no tienen nada que perder. Las solicitudes para participar serán recibidas hasta el domingo 23 de abril del 2017. Puede aplicar en el enlace que aparece en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!